¿Y qué pasó con Arturo Vidal? Sí. Arturo Vidal chocó con una murilla y miren cómo quedó su auto. Ya. ¿Y qué le dirías tú? Que estuvo muy fuego. Cómo un hombre de partidos de chileno de la selección podría ser tan, tan, tan torpe y tan tonto para hacer chocar su Ferrari en que no se, a donde que no se puede y tampoco no se puede tomar, no se puede quedar borracho jugando a la pelota y tampoco puede quedar borracho manejando un auto. Podría matar la vida de una persona. No, estuvo feo Arturo Vidal. Por si acaso Arturo Vidal nos gusta cómo mete gol y eso, pero no estuvo feo, feo lo que hiciste. Mejor, mejor no lo vuelvas a hacer. Dios está, mira, Dios del cielo, lo que está ahí, en esa parte azul, está Dios. Y si estuvo, mamá, me está, estuvo salvándote la vida y estuvo, y estuvo, está súper enojado en lo que hiciste. No, 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 te Dios, te salvó los carabineros por eso y te llaman preso para que no jueguen en la Copa América. Deberías ayudar a tus amigos. Porque no me gusta que haga esto. Ver tus amigos y van a quedar diciendo, ¿por qué hiciste esto, Arturo Vidal? No estuvo bueno, nos abandonaste en el equipo por tomar y hacer tan borracho. No me gusta eso. No me gusta cómo te tratan así, Arturo Vidal. Ya, bueno. Chao, Arturo Vidal, de tu animador, Samuel Cancino. Tu animador, lindo, un admirador, un fanático de Arturo Vidal, Samuel, de seis años, que está decepcionado, que dice que está enojado, que no le gusta lo que hizo, que Dios lo estuvo salvando incluso. Tiene toda la película súper llamada. Su mamá grabó este video, lo subió a YouTube y este video se ha ido viralizando en muchas partes porque nos muestran un poco la visión de un niño de apenas seis años. Estamos comentando el video del pequeño Samuel. Estoy enojado, no me gusta lo que hiciste, los carabineros están ahí para ayudarte. ¿Qué van a decir tus amigos? Se refiere a sus amigos como el resto de sus compañeros. Dios está enojado. Pero, ¿sabes qué? Es el sentir de hartos niños que también los papás nos contaban a través de Twitter, por ejemplo, mi hijo está decepcionado, mi hijo está triste con lo que le pasó a Arturo Vidal. Yo sé qué le parece a usted la opinión de este informado Samuel de seis años. Mira, a ver, me parece que Samuel es un chico tremendamente informado, inteligente, que tiene la película súper clara. Pero yo quiero hacer un hincapié de que se ha dado mucho en estos dos días para comentar sobre esto. La irresponsabilidad que tenemos de repente nosotros los padres en que nuestros hijos tengan de ídolo o de referente a personas que son buenos para la pelota es un problema de nosotros. No puede ser de que es un ídolo que Arturo Vidal cargue con esa responsabilidad que nosotros se la damos, los medios de comunicación, los periodistas, la sociedad en general. Porque él no tiene por qué ser un ídolo. Es bueno para la pelota que le ha ido bien, le ha ganado la vida, pero no tiene por qué ser un ídolo. Entonces ahí yo creo que hay que ser un mea culpa de repente que nosotros les cargamos a ellos esta responsabilidad que no tienen por qué tenerla. Entonces no estoy de acuerdo con que sean referentes ni ídolo un futbolista.